Si se ve usted 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 Eso, aquí estamos Con Montaño Compartiendo El delito De este fin de año De este fin Nunca dejare de abar Que consiga Si se ve usted No quiere poner Quiere Voy con aquel La idea Voy con la estructura Venga Con los labios La fe Quiere 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 Minus Quiere 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 La de amarte con ciegas vacío oh, con la que cae el alma oh, con la angustia intimidad fue que me dieron tus labios la fe es el que me dejó ¿cuántas tú las ves ahí? dos minutos y hoy que merecido olvidarte y eso de no es porque aunque me cueste la vida olvidarte ah, ah, ah ah, ah bueno, ya mira, mira para acá, mira ahí está, ahí está Juan, el galán, el galán de, ¿no es que? ve, ve, chucaplen jajaja 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 jajaja